Cierre parcial de actividades no esenciales durante enero y posiblemente también febrero para frenar la alta movilidad humana, endurecimiento de la vigilancia y un exhorto a asumir medidas de la sana distancia y el uso de gel y cubrebocas comprenden algunas de las acciones anunciadas por el gobernador Silvano Orioles Conejo ante el alarmante crecimiento de contagios de COVID. En su encuentro con medios de comunicación, el mandatario estuvo acompañado de Dania Carpios Ríos, secretaria de Salud de Michoacán, quien presentó el análisis del comportamiento de la enfermedad, destacando que no es que no funcionen las medidas, sino que hace falta más responsabilidad social. Y este virus depende de la movilidad y del comportamiento social, y pues nos encanta la pachanga. Entonces es difícil de controlar, no hay una medida que lo desaparezca porque es una enfermedad sin tratamiento. Sobre ello, el gobernador Silvano Orioles Conejo advirtió que para generar estabilidad es necesario implementar severas limitaciones porque el riesgo sigue creciendo. No es lejano la posibilidad de que el estado de Michoacán en algún momento pudiera pasar a rojo y entonces, de acuerdo a los indicadores del gobierno federal, eso sí nos metería en una dinámica muy complicada. El mandatario dejó en claro el reto mayor que tienen los gobiernos estatal y los municipales. Es que entendamos, acatemos, que dentro de la nueva convivencia un factor determinante es la nueva movilidad. Si no paramos la movilidad, no vamos a parar los contagios. Desde este lunes deberán comenzar a sesionar los comités municipales de los 22 ayuntamientos con mayor riesgo, donde se acordarán las acciones necesarias para cada municipio en lucha por contener la movilidad humana y con ello abatir y romper los contagios que desde hace tres semanas se registran un alarmante crecimiento, especialmente en la capital michoacana. Ana Paula García Velázquez, Noti Video.